¿Te estas curando ahí para practicar? Si para practicar hacer ejercicio y mas para el nene la parte que la parte mas dificil todavía no lo he terminado pero esta metido porque pues el hace este va aprendiendo las tecnicas ahi de los hombros y eso vamos ya mas para aqui vamos sigue lo cogido sigue lo cogido siempre te pones la soga donde no debes ahi mimi esta el pie ahi esta tu jalate con los dos brazos y coge la otra mano me voy pero mira como me saca el pie pero porque ustedes me jalan chico para que no te des duro ya o es que te quieres dar duro me quiero llegar hasta alla eh pero aca no te pare encima de la soga